Hoy te vamos a hablar de uno de los autos más vendidos del mundo Más vendido de la historia Fue la única buena idea que tuvo Hitler Corría en 1932 aproximadamente Y la NSU quería, en Alemania, construir un auto Para eso lo llama a Porsche Por cuestiones políticas, Ferdinand Porsche nunca se pone de acuerdo Y el proyecto fracasa, se estanca ¿Qué fue lo que pasó? En 1938 finalmente se pone la piedra fundamental De la emblemática fábrica de Wolfsburg Se encontraron un fanático de los autos, que era el Führer Con Ferdinand Porsche Y le pusieron, finalmente, concreción, firma y sello A esto que iba a ser el auto del pueblo ¿Cuáles fueron las características generales? Un auto redondeado, con capo redondeado Para golpes, luneta, de alguna manera circular Que se llamaba el pretzel Evocando a la galletita famosa, alemana Tenía que ser, como decimos, muy rendidor Para la clase trabajadora La piedra fundamental, como te digo, la puso el Führer Pero después, tenemos mucho más para analizar Te voy a contar la segunda parte En otra próxima pastillita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!